¡Hey! ¡Mayday! ¡Ay! Al menos fue un sueño y no las pesadillas de siempre. ¡Muy bien! Es hora de ejecutar la rutina matutina. Paso 1, despertar a todos. ¡Buenos días, pachoncito! Acuérdate de no limpiar la oficina de Black Hat o te va a enseñar tus tripas de nuevo. Muy bien, siguiente en la lista. ¡Habla, villano! ¿Cuál es tu malvado plan? Desayuno. ¿Desayuno? Oye, eso no suena tan malo. ¿Y qué van a dar, eh? ¡Eso no fue un desayuno! ¡Buenos días, demencia! Ok, hagamos algo sencillo el día de hoy. Solo vete a cambiar. ¡Mi llama es por siempre! ¡Ven acá, tú loca! Las reglas no se pueden doblar como si fuesen... ¡Mi espalda! ¡Eso me está doliendo mucho! ¡Buenos días, jefecito chulo adorado! Dígame, ¿en qué le puedo servir? ¡No fui yo! ¡No fui yo! Hombra llamó a la organización buscando ayuda para eliminar un heroico problema. ¿Y qué? ¿Acaso la pobrecita no puede...? ¡Ay! ¡Sola! ¡Qué me... ¡Ay, la llorona! ¡No soy una llorona! ¡Es solo que no se puede razonar con él! ¡Siempre me molesta cuando intento cubrir el sol para que no me queme viva! ¡Ay! No se preocupe, madame. Siempre tengo un plan para héroes como ese. ¡No le fallaré, mi señor jefecito chulo señor! ¡Ay! ¡Recuérdame por qué estoy dejando este bombón solo! Porque estamos en una misión. Y no está solo, está con penumbra, fíjate. ¡Híjole! Mira, si vuelves a romper otro teléfono, no te voy a dar ni uno, pero ni uno más.